Lo que quieren es una sociedad en la cual las personas no trabajen, vayan a recibir un ingreso mínimo vital, pero eso sujeto a ciertos condicionantes, en base al CO2, cómo te alimentas, cómo te transportas, cómo haces, en base a tu tema médico, cuántas dosis de pinchazos, de qué manera, etc. También el CBDC, lo que son las monedas centralizadas, que están dejando muy claro que lo que no están pensando precisamente es el bienestar, sino ya dar el último zarpazo de poder mundial, de control total a través de la tecnología, a través de todo el registro de datos, de incluso implantarte un chip y cómo todo eso no es que lo vayan a utilizar precisamente para el bien, porque nunca lo han hecho, ¿por qué lo van a hacer ahora? Bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca, estamos listos ya para conectarnos con todos ustedes, los que lo verán en vivo, los que lo verán grabado, un fuerte abrazo para todos, hoy tengo el inmenso placer de presentarles a una persona a quien admiro mucho, a quien sigo mucho en Twitter, y que bueno, finalmente lo puedo tener acá en el canal, yo sé que ustedes lo van a disfrutar mucho, es Daniel Alonso, ahí abajo en su Twitter, ya de una vez háganle click, si usted está despierto, si usted es un ser pensante, necesita los aportes, Daniel Alonso, Daniel, bienvenido, te ruego un saludo a la gente del Mercurio Pues encantado de estar aquí, Antonio, así que muchísimas gracias por invitarme a poder aportar un poquito más de todo este mundo loco que estamos viviendo, y nada, con muchísimas ganas de transmitir lo que estamos haciendo, tu trabajo que es maravilloso, así que nada, genial, adelante Así es, bueno, amigos, Daniel es un aliado extraordinario, parte de esta lucha, un guerrero de esta resistencia que se está armando con gente como usted, que está allí viéndonos, que queremos hacer de alguna manera pues la batalla a este plan que tienen algunas élites y que quieren, bueno, ya están poniendo en marcha ese tiempo y que no tienen ningún interés en que se detenga Daniel Alonso tiene en ese Twitter muchísima información, permanentemente está intentando que nos preguntemos cosas, está entregándonos datos Y bueno, es bienvenido en el Mercurio, ojalá que podamos tenerlo en muchas entrevistas, por ahí me cuenta que pronto va a estar abriendo su canal YouTube, nosotros vamos a ser los primeros suscriptores y alentar que la gente vaya también a ese canal Entonces, mira, Daniel, tú sabes que, bueno, a mí me gustaría que, en términos generales, nos ayudaras a entender todo este proceso de gran receteo, ¿no? Yo sé que tú les vienes dando muchísimas vueltas, eres de esas personas que saben, como tú mismo me has dicho, ¿no? Que la élite es como el mago, ¿no? Que te pone aquí el sombrero, te saca el conejo, pero por detrás te está haciendo otro espectáculo Al final nos van mareando con un montón de cosas para hacer lo que ellos quieren, y nosotros estamos creyendo otra cosa, muy distinta Entonces, nos gustaría entender el receteo, pero me gustaría que lo empezáramos entendiendo por este personaje que llamamos Elon Musk, ¿no? Porque se ha puesto de moda, tú eres un conocedor de él porque estás en Twitter, tienes una buena comunidad allí Y yo soy de los que siento que tú no te alegraste mucho cuando te enteraste que el hombre lo compró Porque, bueno, mucha gente dijo, no, buenísimo, ahora van a devolver a Trump y a no sé quién Y a los médicos que tanto se quejaron de las vacunas Y mucha gente, ¿no? Sobre todo de derecha en Estados Unidos está muy contenta Pero atrás hay un fondo, que yo creo que es muy oscuro y que de eso hay que hablar Cuéntanos un poco tu visión sobre esto Y después vamos a ir empatando con el tema de la Reserva Federal, de China y a dónde va todo el receteo Yo soy todo oídos y todos los que estamos aquí, vamos a escucharte Si yo tengo alguna duda, en todo caso me detengo para interrumpirte Pero yo quiero que sea esto una especie de clase magistral, así que adelante, Daniel Muchísimas gracias Sí, bueno, a lo que comentas, realmente lo primordial, como tú bien decías Estamos en una guerra de información total y absoluta Está habiendo información de todo tipo Y sobre todo lo que tenemos que tener muy claro Es que tenemos que tener, o yo lo que estoy promulgando Es que generemos un buen sentido del dudacionismo, como digo yo Simplemente es que nos cuestionemos las cosas Yo no estoy ni en contra, ni a favor Yo voy viendo cómo va fluyendo todo Y el primer requisito que es muy importante Es que todos, de alguna manera, asumamos que no conocemos la verdad Y es muy difícil que vayamos a conocerla Es, por decir, imposible Porque obviamente todo esto, oye, corresponde a grandes planes No son abiertos al público, etcétera Entonces, claro, tenemos que, de alguna manera, nosotros saber que la verdad Es muy difícil que la consigamos Pero siempre podemos tener una responsabilidad Y es el buscarla El buscarla y acercarnos a ella al máximo posible Entonces, claro, yo por ejemplo Como tú bien decías Yo siendo un usuario de Twitter Y bastante polémico Me han bloqueado durante bastantes veces Por la cuenta, por muchas informaciones La última fue por Hunter Biden Eso dejaremos para más adelante Pero está ahí Entonces, ¿qué pasa? Que claro, lo más lógico cuando aparecen estas noticias Es que tú te alegres Porque obviamente coinciden con tu línea Coinciden con lo que a ti te viene bien Pero siempre yo digo que Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto Porque, claro, en una época en la cual Ahora mismo hay una sobreinformación brutal Lo que antes era un ocultamiento En las anteriores épocas Donde la información se ocultaba Y de alguna manera es hermético Porque muy poca gente accedía a lo que es la información Ahora, cuando todos estamos en la era de la información ¿Cuál es la manera de sepultar todo ese conocimiento? Que pueda ser verdadero Inundándolo, ¿no? Inundándolo con muchísima información De muchísimos tipos Muchas veces contradictoria Que te pueda decir Si esta persona está diciendo una cosa Luego está diciendo otra Entonces, ahí es donde nosotros Tenemos que empezar a discernir Yo, sobre todo, lo que estoy muy, muy a favor Es lo que acabas de comentar tú Que es muy importante Y es el hecho de que todos Tenemos que responsabilizarnos De nuestra propia salvación De nuestros propios resultados Es algo que creo que está muy en línea del canal De lo que tú estás haciendo De la gente que tú traes Y creo que ese es el camino El problema de cuando empieza a aparecer este tipo de mesías Que le sigue legiones muchas veces de fanáticos Por así decirlo Y no estoy diciendo que no se puedan adorar ciertas cosas Que se puedan hacer bien y demás Pero cuidado con adorar a la persona Cuidado con empezar a poner tu foco de atención en esas personas Y empezar a adorarlas poco menos que algo religioso En el cual estás esperando que vayan a salvarnos De todo este mal que estamos viendo Y nos confiemos Como dicen, confía en el plan Y deje de hacer lo que está en tu mano A nivel, oye, pues primero privado Y luego pues colectivo Y luego pues veremos cómo podemos ir armando Toda esta gran revolución Y ese es donde yo veo el peligro Ese es realmente donde yo veo aquí El gran problema De dejarnos llevar por todo esto Entonces, yo siempre digo Que en esto tenemos que ser muy investigadores Tenemos que ser casi como detectivescos Y como te digo que muchas veces No vamos a encontrar una información Al 100% real A mí me pasa A veces cuelgo cosas Y luego, oye, me contradicen Ah, pues mira, pues esto no es Esto sí, está bien El darte cuenta de cosas y cambiarlas Pero yo siempre digo que A mí lo que me da confianza Es cuando ves pruebas circunstanciales Es decir Esto es como lo que tú decías del mago Es pillarle el patrón Cuando tú pillas el patrón De cómo es un truco de magia Al final no es que No te la vuelvan a colar En otro truco de magia Pero ya por lo menos sabes Que, oye, que te está haciendo tonterías Con una mano Es porque te está Llevando la atención Mientras está Haciendo cosas con la otra Ese es como el tema De Daniel Disculpa que te interrumpa De estos tipos Que contratan En televisión española Bueno Lo veo mucho En la televisión española En general Que los contratan Como expertos Para todo Le sirven de médico Pero después Entonces son analistas Geopolíticos Después Ya les voy a poner La foto de dos Para que ustedes saquen Las cuentas Hombre, si lo hacen Con esta gente ¿Cómo tú vas a creer Que los medios En verdad están Responsabilizados Con la verdad? O sea Estas cosas no las hacen Agarran un tipo Y hoy es doctor Mañana es Analista económico Pasado de Reportero en Ucrania Y es el mismo tipo Ya ha pasado Con uno Que ya descubrieron Y ya no lo sacaron Y ahora está otro Y ahora les pongo la foto Disculpa Dani Por supuesto Sí, además Esto viene un poquito De hecho A mí me hace mucha Me parece muy curioso Cuando tú estás viendo La televisión Cualquier persona Que esté trabajando allí Sobre todo en el tema De información De medios de comunicación Realmente a mí Lo que me parece Es una hipocresía increíble Lo que tú estás comentando Es decir ¿Cómo puedes hablar Con tanta autoridad De tantos temas Cuando obviamente Tú lo que eres Es un mero transmisor Son personas que se dedican Pues a realmente No a conocer la profundidad A ellos les pasan unos papeles Y ellos son buenos actores Buenos comunicadores Buenos En fin Ya sabemos Hay una serie de manipulaciones Pero no son expertos en nada Nadie es experto en nada Mucho menos El presentador de televisión Va a saber de todo Lo que le están diciendo Eso no son Prácticamente La profesión de periodismo Y eso lo sabemos Porque precisamente Por eso salen estos canales Precisamente por eso Yo puedo estar aquí Ahora hablando Exacto Es que mi misión Yo cuando estudié periodismo Yo me acuerdo que Lo primero que a mí me enseñaron Un buen profesor que yo tuve fue Mire compadre Usted no es experto en nada Usted si en todo caso es experto Es en lograr que la comunicación Llegue del punto A al punto B Y tú eres el canal conductor Tú eres como el cobre Tú vas a hacer que se transmita Esa electricidad Pero tú no sumas La posición de expertos Porque entonces ¿Para qué invitas a nadie? Si tú te lo sabes todo Y así funciona con la televisión Ya los tipos tienen La verdad La mentira Y todo lo demás Exacto Exacto Y eso lo hemos estado viviendo Prácticamente estos dos años Dos años y medio Tres años Que realmente se ha convertido En algo realmente dantesco Al final es como Puedes estar dando opiniones Tan científicas Acerca de elementos Que cuando tú empiezas A investigar Y a escuchar otras voces Que también son científicos Que hasta hace muy poquito Eran de renombre Y tenían grandes premios Y realmente eran gente En su sector Muy, muy, muy profesionales Y muy valoradas De pronto han sido Desplazados totalmente Y hemos sustituido A esos profesionales Por los comunicadores Que tienen una línea O por Bill Gates Que es un desarrollador De software Por ejemplo Sí, sí Es increíble Es decir Bueno, ni siquiera Es desarrollador de software Ya entraremos ahí Pero sí, sí La mente es un empresario Daniel ¿Y qué te viene a la cabeza ¿Qué te viene a la cabeza Con la figura de Musk? ¿Este tipo Un caballo de Troya? Bueno A ver El tema de Musk Es que Bueno, habéis visto En Twitter Y yo lo he analizado En un par de En un par de tweets Sobre todo Lo que a mí me impresionó Mucho fue al investigar Cómo descubrí Ahora que estábamos Hablando de Bill Gates Esas pruebas circunstanciales Cuando tú De pronto estás viendo Cuál es el Cuál es el El desarrollo empresarial De esta persona Y cuáles son Los entornos Que él tiene A su alrededor Su madre Su padre Su abuelo Incluso Empiezas a encontrar Analogías También con Bill Gates Porque por ejemplo En el caso de Elon Musk Por concretar unos puntos Y luego Seguimos hablando En el caso de Elon Musk El padre Perdón El abuelo Era el presidente De la Asociación Tecnócrata De Canadá En 1936 Ederman Que se llamaba así Y es curioso Porque claro El tema de la tecnocracia Es precisamente Lo que nos estamos Enfrentando ahora Y es el negocio Principal de Elon Musk Una persona Que empezó haciendo Coches Coches eléctricos Y de pronto Se pasó al autopilot Del autopilot Ahora viene el Tesla Bot Y cada vez más El Neuralink Y la inteligencia artificial Los chips implantados En el cerebro Transhumanismo Exacto Totalmente Entonces dices Bueno Puede ser una casualidad Pero es que Si lo ponemos al lado Y esto es lo que yo Hago mucho inciso Y lo voy a hacer más Para que cada uno Vaya desarrollando Su propio criterio Para descubrir sus verdades Porque al final Lo que yo pueda contar Da igual Lo que importa es Cuando uno se da cuenta De la verdad por sí mismo Y de pronto ves Bill Gates Que de pronto dices Joder es que su padre William H. Gates Era el presidente De Planet Parenthood Un auténtico eugenesista Es la asociación Que se preocupa De la población Sobrepoblación Y demás En cuanto Bill Gates Aparece fuera De los estándares Y de la parte De su empresa Informática ¿De qué está hablando? De vacunas De despoblación De todos estos temas De que somos muchos De que el planeta No aguanta Exacto Exacto Entonces ese es el tema Que al final dices Joder que es raro Que sigan la estela Que ya tuvieron Y ahí viene un poco Que cuando empiezas A investigar Te das cuenta Elon Musk Por ejemplo No es Como explicarlo No es tan brillante Como pareciera ser Dicen que tienen Un IQ De 155 Etcétera Pero el problema Pero el problema Es que cuando tú Empiezas a ver Pues cómo fue Su primera empresa Por ejemplo Que fue 2SIP Que era una especie De páginas amarillas Que sus padres Su padre por ejemplo Tenía una Una mina de esmeraldas Que él ha negado siempre Ha dicho No, no Yo para nada Pero sale una Información de una noticia Del Business Insider Esto ya lo pondremos Ahí en pantalla O lo pondremos ahora Para que lo puedan ver Cómo de pequeño Con 12 años Vendió una esmeralda En Tiffany's Y sale en una En una publicación Diendo claro Tú estás diciendo Que no Que tu padre No tenía nada que ver Con esto Otras informaciones Dicen que sí Y luego cuando nos vamos A una prueba Sales tú con 12 años Vendiendo una Una esmeralda En Tiffany's ¿Por qué voy a esto? Porque al final Tienen unos apoyos Y unas circunstancias Que cuando tú Puedes verlas individualmente Dices Uy qué suerte Por ejemplo En el caso de Bill Gates Pues fue que IBM Necesitaba un sistema operativo Le encontró una persona Que la había programado Le dio 50 mil dólares IBM Que era la mayor Empresa informática A nivel de hardware ¿No? Del mundo De pronto Busca un chaval Que ese chaval Que apenas Acaba de terminar Y le pide a él Un sistema operativo O sea Somos tan ingenuos Como para pensar Que no había otras maneras De llegar a ello Pues le dieron un contrato De ese contrato De ahí salió ¿No? Pues con el caso de Tuzi Por ejemplo Pasó muy parecido ¿No? Él empezó a desarrollar esto Con su hermano Tuvo inversión Por parte de su padre Por parte de otros inversores Y demás Y se vendió a Compaq Por 302 millones de dólares Y luego este proyecto Nunca siguió adelante El Compaq Nunca le sacó Ningún rendimiento económico Y claro Él sí que Obviamente se hizo un millonario Y ahí empezó ¿No? Entonces Claro Cuando empiezas a comparar Estas cosas Empiezas a darte cuenta De que tan limpio Este tipo Este tipo Se las trae No Esto va a Pero me hablaba ya Con admiración Cuando no tenía ningún respeto Ni respeto Ni nada Simplemente le regalaron el libro Y me pasó otro Lo mismo también Con Elon Musk Un amigo que tengo En Estados Unidos Que me decía Antonio Pero es que yo leí un libro Y este tipo realmente Y yo me pongo a pensar Hombre Claro O sea Estos tipos tienen detrás Todo una industria Para lavar su imagen Para Para exalcer Dígame Bill Gates Todo lo que no se ha escrito De Bill Gates ¿No? Todo lo que no se ha dicho Y evidentemente La gente ya Y los medios Lo han convertido En semidioses Porque Estos son tipos Extraordinarios ¿No? Con una inteligencia No sé qué Pero en realidad Quizás Están ahí por serendipo Y por todo el apoyo Que tuvieron Institucional Familiar detrás ¿No? Yo tengo entendido Que este tipo Musk Viene de una familia Potente O sea Desde el punto de vista De dinero Parece que lo oculta Pero yo tengo entendido Que es así Exacto Sí Además es un tema De ocultación Es un tema Que además Para buscar información Así como con otros Líderes o millonarios No es tan fácil Con Elon Musk Es muy difícil Encontrar información Por ejemplo El hecho de que Él fuera miembro Del Foro Económico Mundial Del Young Global Leaders Program De 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 Klaus Schwab Claro Es muy complicado Encontrarlo Cuando tú Por ejemplo Es muy fácil Pues encontrar Que Justin Trudeau O Emmanuel Macron O incluso Angela Merkel ¿No? Fueron parte de ese programa Con la controversia Que puede haber Solamente Encontrando una noticia De Bloomberg Del año 2008 Que además Ya no está Colgada en la red Sino que además Tienes que ir a una página De archivo Para encontrarlo Es donde encuentras Una referencia En ese artículo Que habla de mucha otra gente Y de muchos otros empresarios Ahí es donde encuentras Que Elon Musk Era parte De este programa ¿No? Entonces Como yo te digo Dices Bueno Entonces puede ser verdad Puede ser mentira No lo sabemos Pero si ves La trayectoria De inteligencia artificial Y cómo él habla ¿No? Acerca de Pues la IA Y entramos ahí Ya con el tema Del transhumanismo Y que el proyecto De Neuralink De fusión de máquina A través de un chip De una fusión física A través de los chips Implantados Con la inteligencia artificial Y todo lo que ello conlleva Ves que ese discurso Está perfectamente imbricado Con la cuarta revolución Tecnológica De La cuarta revolución Industrial de Schwab Exacto Y obviamente Con el gran reseteo Y todo lo que están Promulgando ahora En este rediseño ¿No? Del nuevo mundo Que quieren hacer ¿No? Sí, no Daniel Y aparte Tú le notas Lo Lo Schwab Que tiene por dentro Porque acuérdate Que estos tipos Lo que tienen Es buen branding ¿No? Son unas marcas extraordinarias De inclusión Y tecnología Y desarrollo Pero los tipos En el fondo Son sumamente Autocráticos Y totalitarios Yo me acuerdo Con el golpe de estado Que pegaron en Bolivia Alguien le preguntó Algo a Moss Sobre Bueno Es que Tú Que no sé qué Con el litio Y dijo Mire Nosotros vamos a pegar Golpe de estado Donde sea necesario Deal with it O sea Como Súperalo O trabaja con eso Porque nosotros Y básicamente Cuando él dice nosotros No se refiere a los Estados Unidos Se refiere a un gobierno global O sea Ellos van a pegar Golpe de estado Donde haga necesario Porque al final Lo que ellos quieren Es un gobierno global Donde ni siquiera Haga falta eso O sea No hacen falta Golpe de estado Yo voy Mira En Chile tienen Cobre En tal Tienen tal En tal Tienen tal Y ahí están Nuestros líderes Puestos a dedos Y van a mandarnos Lo que tengan que mandarnos Es muy fuerte Esto Es tremendo Y además era un ejemplo Que yo iba a poner Porque normalmente Estas personas Siempre van a dar Comentarios En distintas direcciones ¿Vale? Le van a hablar Por ejemplo De la renta mínima vital Que quiere implantar él De una manera social En el tema este Yo además te he puesto aquí Ahora lo vas a poder poner La imagen De este tweet Precisamente Cuando estaba con el tema Del líquido De cómo derrocaremos A quien queramos Es lo que dice Asúmelo Y luego yo he buscado Y este tweet Está borrado Este tweet Lo borró Entonces aquí es donde Tenemos que empezar A ver Que por ejemplo Mira lo mismo Que Bill Gates Aboga por la despoblación Elon Musk No ha dicho Que oye Que nos reproducimos poco Que él va a tener Muchos hijos Y demás Pero como yo digo siempre Por sus obras Los conoceréis No nos dejemos llevar Solamente por las palabras Vayamos viendo Qué son los pasos Que van dando Siempre con un escepticismo sano Y cuando veamos Estos exabruptos De decir Derrocaremos a quien queramos Ahí ya estás viendo Que cuando le tocas El litio De su megiga factory De baterías Ostras Cómo cambia el asunto Cómo de pronto Ya empezamos A ponernos de manos Porque claro Somos millonarios Tenemos un plan Tenemos una agenda Una industria Y cuando nos tocan eso Pues como que las ideologías Y las bromas Y todas estas cosas Que están Característico de Elon Musk Pasan a un segundo plano Para ser realmente amenazas Es increíble ¿Qué es lo que más Te preocupa a este tipo? Teniendo en cuenta Que tiene Yo siento que tiene En Estados Unidos Una legión De fanáticos Porque son fanáticos Que están enamorados de él Así como hay gente Enamorada del Bitcoin Hay gente enamorada De este tipo Que lo va a defender a muerte Tú sabes que Él me acuerda mucho Al tipo este Al actor A Gary Oldman En la película El quinto elemento Que hizo con Bruce Willis El vendedor de armas Y tal No sé por qué Pero yo siento que al final Lo va a ser eso el tipo ¿Qué es lo que más Te preocupa de este tipo? Que se vende por oveja Pero al final Es un lobo No sé Sí Pues bueno Yendo un poquito al grano De lo que estamos viendo ahora Con el tema De la adquisición de Twitter Lo primero que tenemos que ver Es que cuando se hizo Es que cuando se hizo la oferta Y la OPA No cumplió los requisitos De la SEC para hacerlo Y aún así Él ha conseguido hacerlo Ha conseguido llevarla adelante De hecho era con un tema De trámites de cuántos días Tenía que esperar 21 días Para que otras personas Pudieran hacer sus contraofertas Por el caso de pujar por ello Y en cuestión de 10 días Fue dictaminado Que ya estaba hecho ¿No? O al eso ya nos empieza a dar Una pequeña alerta Como yo digo Estos son crúmulos de alerta Se van sumando unas con otras Una sola no Pero un poco sí ¿No? Cuando vas empezando a ver más sí Entonces ¿Qué pasa? Que cuando estamos viendo Esto lo primero Lo segundo que hizo Fue el tema De la libertad de expresión Algo que estamos todos deseando Yo el primero Que estoy en Twitter Que me han bloqueado Y todos los demás Y ahí es cuando ha empezado La guerra ideológica ¿No? Y el resurgir este De los partidarios de Trump De la derecha y demás Él dijo que fuera Que tendría que hacerse Siempre conforme a la ley Algo que nos parece muy lógico ¿No? Porque dices Bueno, claro No lo vas a hacer contra la ley ¿Pero qué ley? Si Twitter es ¿No? Es internacional Es decir ¿De qué país? ¿Cómo lo vas a regular? Etcétera El problema de eso Es que justo a los dos días Es cuando Biden ¿No? Sacó La comisión ¿No? El board Comisión De desinformación El ministerio de la verdad El ministerio de la verdad De Estados Unidos El cual además Dependía de la NSA Como seguridad nacional Y va a ser un ente propio ¿No? Entonces Claro Cuando tú ves esto Dices Bueno, puedes interpretarlo Como que es una reacción Sin más ¿Vale? O puede ser simplemente Como diciéndolo más Bueno Yo lo primero que voy a hacer Es que voy a dar libertad de expresión Pero ha puesto un condicionante ¿Cuál es ese condicionante? La identificación Tú tienes que identificarte Como persona ¿Vale? ¿Cómo lo harás? Ahí es cuando se va a empezar A ir viendo ¿No? Esto entra con la identificación Y digital ¿No? El ID El digital ID Etcétera ¿No? Pero ya está poniendo condiciones Y además ya está diciendo Que se va a A ser No A ver Que va a ser Por así decirlo Consecuente Con la legislación Y la legislación Ha hecho Biden Que ellos van a decidir De qué manera lo van a hacer Con lo cual Una cosa que a priori Puede ser muy interesante Por detrás Como siempre Con todas estas cosas ¿No? Te dan algo bueno Para ver detrás Qué es lo que pueden ir haciendo A mí sobre todo Lo que más me preocupa En cuanto a este tema Que es algo que he reflejado En uno de mis hilos Es el tema De la inteligencia artificial Asociado a un medio Como Twitter ¿No? Encima El tema de la libertad de expresión Y el tema de que él Ha hecho declaraciones En uno de los posts Que además lo pondremos aquí De que a corto plazo El tema de Neuralink Y la inteligencia artificial Se utilizará obviamente Para todo el tema De enfermedades Y cuando hay ¿No? Pues alguna lesión Medular Etcétera ¿Por qué? Porque eso A todo el mundo Nos parece obviamente Que es maravilloso Pero él Buena marca Exacto Siempre se tiene que poner Una cosa muy buena ¿No? El New Green Deal ¿No? El cambio climático Es malo El cambio climático Todo energías verdes Y tal Pero por detrás ¿A costa de qué? Pues a costa de que tú No encienda la calefacción Etcétera ¿No? Esto siempre va así Entonces en este caso Lo ha hecho así ¿No? Él ha dicho que Que va a ser para este tipo de cosas Pero a largo plazo Y lo pone en el mismo post E incluso lo pone por encima De a corto plazo Dice Que es para que se acople La voluntad humana La voluntad humana A nivel de humanidad A la inteligencia artificial ¿Qué mejor manera De poder alimentar Una inteligencia artificial Que a través de los datos En free speech ¿No? En libertad de expresión Para poder alimentar Esa inteligencia artificial Con la que él No solo está Digamos que obsesionado Sino que además Es algo que él Lleva adelante En casi cada intervención Que él Que él tiene Que él da públicamente ¿No? Entonces ahí ya nos empieza A dar un poquito Del para qué es todo esto No es tanto Como yo siempre digo ¿No? Cuando no pagas por algo ¿No? Cuando no hay un producto Por el que pagar Es que tú eres el producto No lo digo yo O sea Es algo que se conoce comúnmente Entonces ¿De qué manera esos datos? Porque claro Nosotros decimos Bueno normalmente Se utilizan para el tema comercial Para que a ti te vendan Y demás Pero qué pasa Que cuando estamos hablando Con Twitter Que es Hablamos de primaveras árabes Hablamos del tema político ¿No? El tema empresarial Cómo puede hundir empresas O cómo incluso él mismo Haciendo post en Twitter ¿No? Ha conseguido subir y bajar Las acciones de su empresa Todo eso Más la tecnología De la inteligencia artificial Y todos esos medios Que él tiene Y dispone Es súper preocupante Claro Es un arma Y lo de la libertad de expresión Mira Hoy casualmente Estoy recibiendo la denuncia De un documental Que se llama 2000 Mules Que lo dirigió Dinesh Dazousa Este hombre Es un documental extraordinario Sobre las elecciones del 2020 Y cómo fueron Cómo fueron un fraude Básicamente Bueno Twitter Ya lo sacó Ahí lo van a ver en pantalla Cómo Twitter Este Eliminó La página Twitter O sea La cuenta Twitter De 2000 Mules Y tú dices Qué raro esto ¿No? Porque se supone Que él va por la derecha O sea Según Va a entregarle Libertad de expresión Para que la derecha Tenga Más espacio Y ahora no permite esto Que nos explica Rápidamente Bueno En dos horas Cómo se montó El fraude del 2020 Pero bueno Daniel Esto que dice Un pequeño apunte Porque es muy interesante Lo que comentas Porque él ha dicho Que lo que quiere hacer Es limitar El far left Lo que es el extremo izquierda Pero también el extremo derecha Entonces al final Claro Podemos ver esto Como una interpretación De vamos a ir al medio ¿No? Donde puede haber elementos ¿No? Que no sean muy disidentes Que no puedan poner sobre la mesa Elementos extraños Entonces puede que Que vayan por ahí Los tiros A raíz de lo que estás comentando Ahora mismo Sí, no Y tiene mucha lógica Al final Para mí O sea Ahí está Aldous Huxley Y está Orwell O sea Al final lo que quieren Es un pensamiento único Y mientras menos extremos hayan Y más los vayan juntando Y lo hagan cada vez Digamos Más homogéneo Mejor para ellos ¿No? Mira Te quería preguntar Por el tema Que yo sé que tú lo sigues mucho De lo que está pasando Con la economía americana Con el tema Del despliegue de la economía americana Toda la dependencia Que tienen Evidentemente Cualquier decisión Que tome ahorita La Reserva Federal Como saben Es el ente que dice Mira Vamos a enviar más liquidez Todo el mundo contento Vamos a sacar liquidez Todo el mundo se contrae ¿No? Porque bueno Por la maquinita De imprimir dinero ¿No? Pero a mí me gustaría Que me ayudaras a comprender Este tema ¿Qué es lo que tú ¿Qué es lo que tú estás viendo? Porque Yo tengo entendido Lo he leído ya En varias publicaciones Que las grandes élites Tienen Y varios elementos De las élites De estas élites Han dicho Que los Estados Unidos Van a dejar de ser La primera potencia Y que el dólar Va a dejar de ser Reserva De la moneda De reserva mundial O sea Esto está Como cantado Para estas élites Del dinero viejo Europeo Y tal ¿Qué tú vas entendiendo De esto De la deuda Y la monetización De la deuda En los Estados Unidos Sí Pues fantástico Porque me preguntes Por esto Porque además Lo que quiero hacer Es unirlo conductor Con lo que estábamos hablando Para que veamos Que estamos hablando De lo mismo Que no nos vamos A saltar de tema Es decir Cuando estamos hablando De la cuarta revolución industrial Estamos hablando Del gran reseteo Es un gran reseteo Económico Respecto a que Obviamente El sistema capitalista De fiat De reserva fraccionaria Tal y como estaba Ideado En los últimos 70, 80, 100 años Estaba colapsando Esto ya pasó en 2008 Estaba colapsando En 2019 Hubo un primer Elemento Que puso en crisis El sistema financiero Que fue El sistema repo Que para el que no lo sepa Pues es el Donde se Exacto Donde se Las tasas de interés Interbancarias Y demás Donde hay liquidez interbancaria El mercado interbancario Por así decirlo Pues realmente Hubo una pequeña fluctuación Por una variación En cuanto a La financiación de las empresas Y demás Y lo que hizo Es que se disparó De un 2 Un 2,5% A un 10% En cuestión de nada De horas Entonces claro Eso produjo ya Una alerta En todos los mercados Tremendo Yo sinceramente Creo que tiene mucho Que ver con todo Lo que pasó después Pero bueno Esto simplemente Es mi opinión personal Porque al final Cuando estás viendo Que el paciente Está empezando a tener Los primeros estétiles de muerte Dices a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que hacer Un gran reseteo Pero claro ¿Cómo vas a hacer Un gran reseteo De algo que está funcionando? Lo que tienes que hacer Es que si se está cayendo Que se termine de caer Para poder Crear Rediseñar El futuro Que es tal y como Ellos lo dicen Esto viene muy a cuenta De que el lema Fundamental Es el No tendrás nada Y serás feliz Esto es muy importante Entenderlo Porque claro Si te están diciendo Que tú no tendrás nada ¿Quién lo tendrá? ¿No? Y si tú tienes que disfrutar De esto El serás feliz Es cómo van a decidir ellos Para de alguna manera Que tú puedas acceder A esos recursos Que ya no son tuyos En propiedad Y sobre todo El tema de cómo Se está haciendo Toda esta Demolición controlada Entonces Para que nosotros Nos hagamos una idea El 60% El 65% De todos los dólares Circulantes Se han impreso En los últimos 18 meses Esto es una animalada Esto no ha pasado nunca En la historia Con el tema de la pandemia Se cierra la economía Entonces se empieza A imprimir dinero Se empieza a imprimir dinero Se empieza a imprimir dinero Para sostener El sistema productivo Económico Que ya no está funcionando Claro Esto Me hace mucha gracia Porque ahora sale Por ejemplo En The Economist Que ya sabemos De quién es Propiedad El oráculo Exacto El oráculo De Edelfo Como Bill Gates Sí, sí Tienen la bola De cristal Lo sabemos todos Perfectamente En el que lo muestran Pues como siempre Lo van a mostrar Daniel, disculpa Disculpa que te interrumpa Me da risa Porque me acordaste Lo de Bill Gates Y lo de Después nos dicen Compiranoicos A nosotros Pero estos tipos Salen seis meses O un año O más Antes que suceda algo Y te dicen Mira, en un año Va a haber una pandemia Mira, en un año Se va a caer tal Mira, en una Entonces nosotros Somos los compiranoicos Sí, sí, sí Es tremendo Y además esto es Esto es muy interesante Y ahora seguimos Con el hilo De la parte económica Un poco lo que estamos viendo Porque, claro De alguna manera dicen Joder, si tan ocultos son ¿Por qué nos lo ponen En la cara? Y yo siempre lo veo Y esto lo relaciono mucho Con el tema detectivesco No es que especialmente me guste Pero sí es que es verdad Que estas personas Que obviamente Tienen un modelo En su cabeza De mundo Y de dominación Digamos que tienen Unos perfilos Bastante psicopáticos Y como todos los psicópatas Tienen que dejar pistas Tienen que dejar Maneras En las cuales No solamente sean capaces De hacer lo que quieren hacer Sino que además Te pueden echar la culpa Un poco como diciendo Ves, yo os lo decía Y vosotros no hacíais nada Es una manera De disfrutarlo Sí, claro Porque al final ¿De qué te sirve Dominar el mundo Si nadie sabe Que tú eres el rey? Pues tienen que ir Dejando sus pistas Para que un poco El decir Yo estoy aquí Soy preponderante Además te engaño Pero tienes que saber Quién soy Y yo creo que Estas son una de las maneras Que nos lo hacen Vamos, muy muy visible Entonces Como tú bien decías Ayer mismo La FED Pues se reunió Y estaban Estaban reuniendo Estos dos días Se espera No sé si lo han firmado ya Pero que suban Un medio punto porcentual Las tasas de interés Ya subieron 0,25 Han subido 0,5 Entonces claro A mí me hacía mucha gracia Porque yo leía Las noticias Y decían que bueno Que no pasaba nada Porque en 2008 Estaba un 6% O algo así Cuando fue la anterior crisis Pero claro Ahora se ha impreso Una cantidad de dinero Ingenente, brutal Y toda tasa de interés Se graba Sobre esa deuda Porque no olvidemos Que todo dinero Que se crea en el sistema Es dinero deuda Es el sistema Que funciona Entonces ese dinero De alguna manera Hay que devolverlo Y al final Para que todos nos entendamos Todos los ciclos Funcionan de la misma manera Al final es una expansión Se bajan tipos de interés El dinero es barato Se genera mucha deuda Y luego que hacen Una contracción Y la contracción Que hacen todas estas élites Que son élites bancarias Y existen Los bancos centrales Tanto la FED Como los bancos centrales europeos Y de distintos países Lo que hacen es que claro Cuando no se puede devolver ese dinero Porque no existe dinero Para devolverlo Eso hay que tenerlo muy claro Claro Lo que hacen es ejecutar Esas hipotecas Ellos se quedan Con los bienes reales Que sí que vienen Del fruto del trabajo De cada una de las personas Los recursos Las materias primas Las industrias Etcétera Que eso sí que es El mundo real En el que nosotros vivimos Y que necesitamos para vivir Y no ese dinero Que ellos crean de la nada Entonces este ciclo Se ha superdopado Ahora mismo Lo que ha hecho es Pues ¿Qué ha pasado? Antes de Volver a subir las tasas de interés Cerramos la economía Es decir La economía La bajamos abajo Todo lo posible Que es lo que ha pasado Con la Recesión De la pandemia Claro Pero además Vamos a imprimir Tal tasa monetaria Tal cantidad de deuda Que cuando nosotros Empecemos a subir Las tasas de interés Si antes ya eran ciclos Más o menos Más o menos Esto lo que va a hacer Es que el ciclo Haya subido muchísimo Vemos como está la bolsa A tope Más que nunca Y lo que va a hacer Es una caída Pues Que Lo que tú dices Es una recesión Lo que es una depresión Probablemente la más grande Que se haya visto En la historia de la realidad Claro Por eso que Tenemos tiempo Recomendándoles a amigos En el grupo de los 50 Y a otros amigos No Traten de no tener Grandes deudas En este momento Porque esas deudas Cuando ellos suban Estas tasas A niveles impagables Bueno Usted va a perder ese bien Porque ellos no van a perder Hay mucha gente Me pregunta Antonio Pero Bueno Si va a ser así El sistema Entonces no pago Mi deuda No vamos compadre Ellos no van a perder La casa nunca pierde No te prepares En ese sentido Prepárate Precisamente Si tienes una deuda Líquídala Si puedes O sal de eso Porque están trabajando Hacia ese fin Ellos van a recuperar Activos De lo que llamamos La economía de afuera Lo que es real Pues Eso se van a quedar ellos Va a haber una gran Transferencia de riqueza Por eso es que no quieren Que tú tengas cosas Reales en tus manos Sin deuda Que no tengas Metales preciosos Que no tengas Que se yo De repente Incluso carros usados No Ellos quieren Que tú tengas Deudas Y entre otras cosas Eso es por eso Que este canal Está aquí Para irte advirtiendo Y traemos a gente Como Dani Para que te vaya Advirtiendo De que se trata Este show Queridos amigos Estamos entonces Dejándoles esta nueva oportunidad Una nueva oportunidad De información Y de conocimiento De cómo hacer las cosas El paso a paso Para acceder a la bolsa Para comprar metales preciosos Muchísimas preguntas Recibo siempre Sobre este tema Y por fin He puesto Un contenido Para todos los que quieren Empezar a operar en bolsa Y los que quieren Comprar metales preciosos Cómo hacerlo Dónde hacerlo Qué errores evitar Cuál es la forma más práctica Igual que la gente Que toma los cursos Los webinars De Daniel Stuling O recibe información Muy valiosa De sectores En los cuales hay que estar invertido Pero no sabe Cómo operar en bolsa Cómo abrir Su cuenta Cómo abrir O cerrar una operación De manera que este webinar Va a estar bien interesante Lo vamos a hacer en vivo Pero por supuesto Va a quedar grabado también Para la posteridad Y en vivo Lo recomiendo Porque bueno Vamos a tener una larguísima Ronda de preguntas y respuestas Después de la exposición Que se haga Y creo que va a ser Un webinar Que vale la pena Cómo operar en bolsa Y sobre todo Estar operativo rápidamente Sin esperar mucho tiempo En cuestión de días Ya deberías tener Tu cuenta abierta Y empezar a operar Así como Todo el tema De metales preciosos Dónde adquirirlos Qué opciones tienes Si estás en algún país Donde no hay oro y plata Donde es difícil conseguirlo Cómo evitar estafas Hay tantas cosas Que se pueden hablar Sobre el tema Y las vamos a hablar aquí En este paso a paso Así que continuamos Entonces Pendiente Dani Ahí te interrumpí Pero me parece importante No, perfecto Sí, porque además Es que ahora Iremos un poquito A las soluciones Que yo sé que Vosotros estáis muy enfocados En eso Que es fundamental Es decir Todo esto Que estamos hablando No es para decir Madre mía Se nos va a caer el mundo Sí, pero el mundo Ha pasado por Miles de elementos Catastróficos Guerras mundiales Recesiones De todo Tranquilos Siempre hay un rebote Exacto Y además Que la vida sigue Que me refiero Que al final Oye, pues Todo el mundo Se tiene que adaptar Y la cuestión Es que ahora Que lo estamos viendo Pues intentar avanzar Un poquito Y ir un poquito Por delante Que es una cosa Que yo quiero Que ahora Cuando puedas Lo muestres en imagen Lo que más A mí me ha impactado Es el tema De cómo han caído Los bonos De Estados Unidos Han caído De todos los tipos De bonos que hay Entonces Hay una cosa muy importante Y es que si vemos Lo que pasó en 2020 El bono que mayor Que más cayó Realmente Fue el de corto plazo ¿Vale? Pero ahora Con esto que está pasando Ya desde enero Lo que ha caído Es un 28% El Bueno, es el índice Indexado A los bonos ¿No? Del Estado A 20 años Es decir La confianza En la economía A largo plazo Es lo que más Está cayendo Ahora mismo Esto lo que nos está dando Es claro Cuando fue la pandemia Se cerró todo Y demás Todo el mundo Confiaba en que iba En que iba a subir Ahora vamos a escuchar Esos mismos cantos de sirena No, pero esto va a subir No, pero no os preocupéis No, pero que esto se va a arreglar No, pero que tal Sinceramente Lo que está diciendo el mercado Es todo lo contrario Aparte de las caídas Que veamos ahora Y que las estamos viendo El Nasdaq Ha caído Me parece que En torno a un 14-15% El Perdón El Nasdaq un 23% Y el Standard & Poor's Un 14% Lleva cayendo Desde principios de año Guerra inclusive El Rosel 2000 Que son solo Las empresas americanas Va a pico abajo Solo empresas americanas Bueno, te das cuenta Que el Nasdaq Solamente las tecnológicas Un 23% Un 24% Estamos hablando De un cuarto De pérdida de capitalización Es una animalada O sea, realmente Pero no estamos oyendo Nada por ahí Nadie está Tirándose la Un poco algún día Alguna cosa Hoy ha caído un 4% Pero estamos viendo Que lo están sosteniendo De alguna manera Entonces Yo aquí lo que veo Es un poco Que uniendo la parte económica Como estamos hablando Perdón La parte financiera Que veamos también La parte económica La parte de lo que está pasando Por ejemplo En parte Por ejemplo Con el tema De la guerra De Ucrania y Rusia Simplemente Por irnos A un nivel De análisis Que a nosotros Nos influye Es decir Lo que ha subido La subida Lo que ha supuesto La subida Del precio De los combustibles De la energía Pero también Sobre todo El tema del grano Del trigo Como se ha aumentado El precio Una barbaridad Y el tema De los fertilizantes Está afectando Muchísimo Lo que es la cadena De producción alimentaria Esto Ahora mismo Si lo añadimos Sabéis que en Estados Unidos Ha habido 18 18 incendios En fábricas En procesadoras De alimentos De las más grandes Del país Cuando lo normal Se entornó a Lo normal A ver Dicen Nunca había habido Un año Que hubiera habido Más de 12 en un año Y ahora ha habido 18 en 4 meses O sea Estamos viendo Que está habiendo Una demolición Controlada De elementos Muy 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 Necesarios Para lo que es Tener la vida Acaba de quebrar Bueno pues Hablamos el otro día Líbano Argentina Han dicho que también Está en camino Porque claro Se van a producir Defaults Y se están produciendo Defaults En muchísimos países Claro todo esto De alguna manera Lo que tenemos que Bueno Daniel Y si Estados Unidos No tuviera la maquinita De imprimir Ya estuviera en default Hace un buen tiempo Bueno eso Eso por supuesto Siempre que además Ese es el cambio Que está habiendo ahora De la polarización Hacia otras partes Del mundo Y que yo creo Que la parte De la pandemia Y con lo que está pasando Ahora en China Por ejemplo Ahí donde quería Dar la última vuelta China Vamos a ver un mapa Rápidamente De todo lo que está Haciendo China Todos los barcos Que están parados Que no salen Que no entran Ni salen de China Vean ese mapa Y la verdad Es que pareciera Que esto Ya es adrede O sea Esto es como Que se pararon Por algo O sea No hagamos más nada Mucha gente Saca y dice Bueno Si eso es para Afectar a la economía Norteamericana Y terminar De darles un patadón Yo no lo veo Tan así No lo tengo tan claro ¿A qué está jugando China Daniel? Bueno Al final Esto es un cambio De paradigma A nivel Como dijimos Geoestratégico De lo que es Lo que tú estabas diciendo La caída de Occidente La caída de Europa De hecho lo que está pasando Con Ucrania y Rusia Básicamente es separar A Europa De Rusia No es tanto Lo que está pasando ahí En términos de Estados Unidos Y obviamente Estados Unidos Por lo que estábamos hablando La interinflacción que tiene Y sobre todo La esfera política Y armamentística Que tenía Pues ya no es la misma Ahora lo que está pasando Es ese trasvase Hacia Oriente Para mí Y de hecho voy a dejaros Aquí también un gráfico Para que podáis ver Como China Cuando tuvo la primera parte De la pandemia Como cerró Luego terminó el año Con un 13,5 Con un 11,5 De Producto Interior Bruto Mientras todas las demás Economías se venían abajo Eso no se hace Sin una preparación Eso está claro Porque tanto China Vende como le compran Sino que ellos Han estado mucho tiempo Preparando una demanda Interna suficiente Como para poder sostener Su economía O por lo menos Poder tirar adelante En estos casos Y yo sinceramente Con lo que está pasando Últimamente en Shanghái Por ejemplo Que realmente No es ni a nivel De pandemia Ni a nivel De muertes Ni nada Aparte que ya podíamos Entrar en todas las estafas Que ha habido Con todo esto Pero bueno Simplemente por entrar En datos oficiales No se justifica Lo que ha pasado Como han cerrado Shanghái Durante 5 semanas Shanghái Ahora mismo Es el primer puerto Por volumen De tráfico Del mundo Entonces Lo han cerrado A cal y canto Ahora están con Pekín Pekín está empezando ahora Están Ya hay 528 zonas De Pekín Que las están cerrando El puerto de Shenzhen Me parece que es el que tiene Más cercano Que es el séptimo de China Entonces Al final Lo que están haciendo Son unos bloqueos Que obviamente Eso va a traer En todo lo que es La cadena de suministros Del resto del mundo Y que sin duda alguna Ellos han estado Acumulando diésel Han estado acumulando Materias primas Han estado acumulando combustible Ellos han ido preparándose Y no de ahora Estamos hablando De que esta preparación Lleva muchísimas décadas Para hacer este Adelantar a Occidente Aparte que Por ejemplo Estábamos hablando De Líbano El mayor acreedor De Líbano Es China En África Incluso en Latinoamérica Ahora mismo Uno de los mayores Acredores que hay Pero antes que siga Pero tú sí crees Que ellos están intentando Una carrera Per se O sea De ellos Para adelantar a Occidente Sí y no Me explico Es decir Cuando tú lo ves Desde un lado Geoestratégico Siempre te lo van a vender Como buenos y malos Como Occidente Contra Oriente Siempre van a tener Que hacer este tipo De cosas Está muy bien documentado Que realmente Los que están detrás Financian ambos bandos Tienen intereses En ambos bandos Y al final De alguna manera Yo esto lo achaco A que no son capaces O no es viable Por mucha bola Que tengan Para ver el futuro Por mucha bola de cristal No son capaces De saber por ejemplo En una guerra Quién va a ganar O quién va a perder Al final Porque obviamente Eso ya al final Se resuelve Por fuerza bruta Y poco más Pero ellos siempre tienen Un pie en un lado Y un pie en el otro Al final hay una agenda Para mí detrás Una agenda tecnocrática Dictatorial Globalista Y lo único Que se está disputando aquí Es quién lidera Qué empresas lideran O qué facciones Dentro de esas Llamémoslo familias Élites Corporaciones O como quieras llamarlo Simplemente Quién está liderando Esa agenda Pero no es que la agenda Cambia No es que esto Sea de unos contra otros En ese sentido Sí que China Está haciendo lo que Tiene que hacer Para que China Salga adelante Del resto Pero en el sentido Más amplio Lo que está haciendo Es contribuir A hundir la economía mundial Para el gran reseteo De la cual China Sabemos todos Que es el gran laboratorio A nivel de control Todo lo que sea El tema de crédito social A nivel de tecnología De cómo controlan Cada faceta De la población En China Y ese ha sido El gran laboratorio Tecnocrático Para instalar Esa dictadura Entonces no es que Vayan a ganar unos u otros Eso se irá implementando Y van colaborando Y van creándolo Tanto en un lado Como en otro Mientras Mientras conversamos aquí Daniel Se está preparando Ya desde hace mucho tiempo Pero esto lo ha venido acelerando Una unión euroasiática De hecho van a tener Una especie de unión No como la Unión Europea Pero van a tener Una real Una real relación Por supuesto Estamos hablando de Rusia Y países de Asia Que ya están fabricando Una propia moneda Que va a estar Atada a una cesta Una cesta De materias primas Y entre esas materias primas Está el oro Tengo entendido Que son 16 materias primas Es muy interesante Yo voy a hacer Un trabajo sobre esto Especial sobre esto Pero lo digo Lo traigo a colación Porque Bueno Estas son cosas Que están pasando En este momento El mundo se está reordenando Lo que nos confunden ¿No? Lo que nos confunden Son Las señales Que tenemos De que Bueno Pero ya va Esto es un tema Por equipos O más bien O son tres tipos Como dice Daniel Stuling Son 10 viejos Decrépitos En un cuarto oscuro Con una bola de cristal Organizando todo Así no puede ser Evidentemente Es mucho más complejo Que esto Exacto Pero Importante Amigos Para que estén al tanto ¿No? Ya se está reordenando Esa zonadura asiática En su propio Con propios modelos De relación comercial Y con su propia moneda Y no atado a alguien Imprimiendo billeticos No Sino a una cesta De 16 materias primas Esto lo vamos a hablar Más adelante Sí En ese sentido Entonces Vamos a tratar De ser un poco Porque vamos a tener Muchas otras entrevistas Con temas particulares Pero a mí me gustaría Que nos resumas La relación Que tú haces Daniel Entre Los Elon Musk Que no es el solo Son oligarcas tecnológicos Que ahí están Y es besos Y están todos ellos Su relación Y su interés En todo el tema De la tecnocracia En todo el tema De la tecnología Y todo esto Con La demolición controlada De la economía Que ya la explicaste En una parte Y luego tenemos A China Como un elemento Importantísimo Que de alguna manera Está ayudando A esa explosión Controlada De la economía Controlada de la economía Entonces Un poco Para resumir Tu idea Si tuvieras que Explicárselo A un niño De 10 años Mira Esto es lo que Está pasando En mi visión ¿Qué le dirías? Es complicado Porque al final Son tantas cosas Que se confluyen Pero sí Al final Lo que nosotros Estamos viviendo Y para mí Lo que es más importante Es la explosión De la tecnología A unos niveles Que probablemente No Vaya El hombre Nunca ha visto Hasta ahora Es decir Yo una cosa Que quiero dejar patente Es que la tecnología No es mala Por favor La tecnología Lo que nos ha permitido Avanzar Y ahora mismo Estamos hablando De un país Y yo en otro Y estamos aquí Compartiendo esto Gracias a una plataforma Etcétera Eso es una maravilla ¿El problema cuál es? El problema es ¿Quién tiene Esa propiedad Y quién va a dirigir Esa tecnología ¿En base a qué? Y cómo Lo que tenemos que entender Es que Lo que va a surgir ahora Con la inteligencia artificial Con la robótica Es una suplantación De trabajos A nivel que no se ha visto nunca Porque claro Muchas veces Algunos me dicen No, bueno Se suplanta trabajo Pero salen otros Sí, vamos a ser todos ingenieros Y a programar robots No, eso es imposible Y el noventa y tantos por ciento De las actividades humanas Son susceptibles En cuanto a la inteligencia artificial Que ya está bastante desarrollada Pero bueno Todavía no es que sea Nada del otro mundo Pero es que llegará O sea, no es una cosa Que podamos decir Es inevitable O sea, la singularidad En el cual La inteligencia artificial Supere al ser humano Porque ya lo hace Con toda la cantidad De datos que hay Como puede procesarla Al final Va a acabar En muchísimas tareas Superando al ser humano Perfecto Si eso es genial Ahora ¿Cuál es el problema? Claro Que si lo llevamos A un mundo capitalista En el cual unos pocos El 82% de los recursos Lo tiene el 0,01% De la población Y esa población decide Con base a que ya nos están Dejando entrever un poquito Qué es lo que quieren Para nosotros A mí es una de las cosas Maravillosas Joder, siempre digo Maravillosas Y es complicado Porque no es que sea maravilloso Pero por lo menos Nos están mostrando Ya lo que quieren Lo que quieren Es una sociedad En la cual Las personas no trabajen Vayan a recibir Un ingreso mínima vital Pero eso sujeto A ciertos condicionantes En base al CO2 Cómo te alimentas Cómo te transportas Cómo haces En base a tu tema médico Cuántas dosis de pinchazos De qué manera Etcétera También el CBDC Lo que son las monedas centralizadas Porque al final La manera de distribuir Esos recursos Van a ser de una manera centralizada Que por eso también Viene a colación De por qué se está Hundiendo el dólar ¿Por qué se está Hablando de estas monedas Y de todo esto? Porque lo que van a hacer Es a través de la tecnología Blockchain Pero centralizada Los bancos centrales Directamente son los que van A registrar Cada una De las anotaciones contables Que tú hagas En cualquier gasto Y en base a eso Te lo van a restringir Te lo van a limitar O incluso te van a eliminar Ahí es donde entra El crédito social Ahí es donde está La alarma De toda esta De este tinglado Por así decirlo De tantas personas Pues influyentes Que están dejando Muy claro Que lo que no están pensando Precisamente Es en el bienestar Sino en ya dar El último zarpazo De poder mundial De control Total A través de la tecnología A través de De todo el registro De datos De incluso implantarte Un chip Y como todo eso No es que lo vayan a utilizar Precisamente para el bien Porque nunca lo han hecho ¿Por qué lo van a hacer ahora? Nunca les ha importado Daniel Ayúdame Esto a mí me encanta Están en estas comunicaciones Porque siento que estoy hablando Con mi hermano mayor O menor O con un primo Tú sabes que yo a veces Me siento con mi esposa Nosotros somos mucho De sentarnos Salimos mucho a comer Y también Y como tenemos Una niña chiquita A veces estamos en el cuarto Viendo qué sé yo O béisbol O estamos viendo una película Nos abrimos Nos tomamos un vaso de whisky Y entreven una película Y que ella se para A hacer pipí A cada rato Se para la película Y entonces En ese momento Que se para la película Ella me pregunta Antonio Tú sabes que Explícame todo este tema Porque estamos En una película sobre eso ¿Cómo va a ser? O sea ¿Qué es lo que quieren Realmente estos tipos? Esto me ha pasado Como tres o cuatro veces Con Daniel Y yo ya se lo he explicado Entre un whisky y otro Ya más o menos De esta manera Mira A ver qué tú piensas Yo lo que le digo Mira Daniel Hay un grupo de personas Que son hoy Y siempre han sido Digamos Se le ha venido Heredando el poder Grandísimas cuotas de poder Esos tipos ya saben O entienden O quieren Habría que ver La manera que ellos Como lo piensan Que el mundo Tiene unos recursos Y esos recursos Ellos sienten Que ya no tienen Por qué estarlos Compartiendo con todos Que somos demasiado Y que esa calidad de vida Que tenemos todos No es sostenible Que más bien Ellos necesitarían Que seamos menos Y ellos asegurarían La existencia de ellos Que son un grupito Más toda su descendencia Por muchos Por muchas más décadas Por muchos más siglos Y no solamente Su calidad de vida De consumir Sino su calidad de vida La calidad del aire La capacidad De conseguir agua Etcétera Entonces Yo lo que le explico Mira tú te acuerdas De una película Que se llamaba Que vimos Que se llamaba Los juegos del hambre Bueno yo creo Bueno yo creo Que ellos lo que quieren Básicamente Es tener unas megaciudades Donde van a vivir ellos Las grandes élites Y sus amigos ¿No? Sus empleados Lo que tenga La gente que tenga Que estar allí ¿No? Y van a tener Esos grandes centros De vida allí De vida Y de producción De tecnología Y de calidad de vida Pero luego van a estar Otros centros Que van a ser Centros urbanos Más pequeños Donde nosotros vamos El resto de los comunes Vamos a estar Exportando Los bienes y servicios O no exportando Produciendo los bienes y servicios Las materias primas Que ellos necesitan En esos lugares Y vamos a vivir Con una renta básica universal Sin consumir demasiado Sin molestar demasiado Sin hacer revoluciones Sin hacer nada Porque Simplemente Quien lo haga Va preso Y listo O se le quita Sus fondos Yo Esa es mi mejor manera De explicárselo Es decir Ellos están Como quieras Que lo veamos Están garantizando La supervivencia de ellos Y de un grupito de ellos Y nosotros El resto Los que quedemos Los que quedemos Incluso porque Los robots Nos van a quitar Cualquier cantidad de trabajo Bueno Vamos a estar Enviándole a ellos Bienes y servicios Y aparte Nosotros Diciéndole a nosotros mismos Pero no te pongas mal Si tú eres feliz No tienes nada Pero tú eres feliz Y bueno Tú comes todos los días Y de repente No tienes ropa O la ropa está vieja Pero ¿Cuál es el problema? Yo como insectos No me dijeron Que comer insectos Es bueno Que lo haga esto Por la tierra O sea Lo que te quiero decir Es que Evidentemente Es mucho más complejo Que esto Pero es mi manera De explicárselo A mi esposa Entre dos wikis ¿Cómo tú lo ves? Esa explicación Bien folclórica Y sonsa Basada en una película Básicamente ¿No? Totalmente Es muy interesante Lo que comentas Y sí En esa línea va Y yo añadiría algo más ¿No? O sea El tema de Lo que tú estás diciendo O sea No solamente va En el tema De los recursos Ellos saben perfectamente Que hay recursos No solamente Y lo sabemos Puedes ver un montón De informes En los cuales Pues bueno Si se pudieran habilitar Tierras que ahora mismo No son cultivables Y pudieran explotar Tecnológicamente Las tierras que ya hay Y demás Ahora mismo La tierra podría sostener A muchísimos más Miles de millones de vidas De las que ahora mismo Estamos viviendo Yo no digo En un sistema de consumo De contaminación Etcétera Como que estamos ahora Pero sí para sostener vida ¿No? ¿Qué pasa? Que claro El tema de la tecnología Lo que va a haber Es que es una superabundancia Es decir Cuando un Eso es lo que hemos visto Al final La tecnología Cada vez es más barata Cada vez se puede hacer ¿No? Mucho más con menos Y cada vez es más eficiente Cada vez aprende más Entonces Al final llega un momento En el que La escasez Que es en lo que ellos Han tenido el poder Ahí es donde estamos Con el tema de los recursos Que tú decías ¿No? Es decir ¿Cómo yo voy a decir Que esto No puede sostener la vida De una manera buena Para incluso más gente De la que vive ahora? Pues además De crear una ilusión De escasez Que viene un poco Por lo que tú Estás diciendo ¿No? También climático Viene por todo esto De un montón de elementos ¿No? Superpoblación Todo terrible Claro Esto es por un lado Y otro es que es eso Que directamente dice ¿Cómo sigo controlando yo Mediante un sistema económico Que pudo estar bien Cuando tenía que administrar Escasez Pero en un momento En el cual Se produce Súper abundancia Y al final Los costes bajan tanto Ya con la robótica Ni te contaré Llega un momento En el que se puede producir Abundancia muy barata ¿Cómo sigo yo Manteniendo el poder? Eso es lo que a ellos Les tiene devanados El seso Por así decirlo Es como sigo yo Porque si todos somos prósperos Y todos tenemos buenas ideas Ellos tarde o temprano Van a perder el control Sobre todos Exacto Exacto Y además lo que decías tú Estas familias ¿Quién está creando La inteligencia? ¿Quién ha creado Esas empresas? ¿Quién? Son las personas Somos nosotros No son ellos Ellos no son capaces De hacer nada Y lo digo totalmente así Lo que son capaces Es de comprar De engañar De manipular De todo este tipo de cosas Si pueden hacerlas Pero no pueden ellos Crear su sistema Por ejemplo Ellos se morirían Sobreviviríamos antes Cualquiera de nosotros Antes que ellos Si nos lo soltáramos En cualquier sitio Entonces también hay que empezar A ver ese tema No son todopoderosos Que va Tienen más miedo que nosotros Como me decía el doctor Gustavo Salle Me decía Antonio El miedo de ellos Al final El que nunca han podido controlar Es que nosotros somos más Es decir Ese es el miedo Ulterior de ellos Que cuando somos más Evidentemente Al final del cuento Tenemos más poder Por eso que quieren Restringir todo A que no nos juntemos Estas tecnologías Que están ya en proceso De todos estos vehículos Controlados Es decir Con la capacidad De que una central Los apague O los prenda Sin necesidad Que tú Puedas tener El control total Nosotros vamos hacia eso Todo este tema De los vehículos eléctricos También van hacia eso Un poco Hacia Ah ok Esto está muy lindo Pero esos carros Van a tener Un control central Y mañana Evitar una revolución Es evitar precisamente Que la gente se junte Las grandes Imagínense una gran cola De gente Saliendo a una capital A protestar ¿No? ¿Y cómo se va a ir la gente? No se va a ir caminando Se va a ir en su vehículo Si no tiene vehículo No se puede ir Entonces mira Dime No solo por hacer un apunte Lo que acabas de decir Por ejemplo Todo el tema del autopilot Solamente eso El autopilot Para que no lo sepas La conducción autónoma De Tesla Pero que vamos Cualquier Google También lo tiene Etcétera Claro ya se están empezando A implantar Taxis ¿No? Que van a ir solos Y esto Cada vez va a ir a más Tú imagínate Lo que acaba de pasar En Canadá ¿No? Con los transportistas Cómo han parado El país entero La revolución Que ha supuesto En los años 70 80 en Estados Unidos También pasó Paralizaron el país Y al final Consiguieron unas condiciones Sindicales Como nunca en la historia ¿No? De hecho En casinos Eso es precisamente Lo que quieren evitar Exacto En el momento En el que ya Tengan los Tesla Semis Trabajando por ellos Claro Ya no tienes poder tú Para poder paralizar un país Para poder hacer absolutamente nada ¿No? Ellos podrán controlarlo Como dices tú ¿No? De esa manera centralizada Que es lo fundamental Yo siempre sentí que Yo siempre sentí que El acto más Importante Que se dio En los últimos dos años Fue Esa unión De los truckers En Canadá Porque sentí Que realmente Los tipos Podían cambiar algo Por logística pura Y date cuenta La posición que tomó Trudeau Fue la más Clara Es decir Ah bueno Sí Ok bueno Vamos a cortarle sus fondos Vamos a meternos en sus cuentas bancarias El democrático Progresista El hombre de mundo Y de amor y paz Justin Trudeau Entonces es al final Por eso que le digo Son ovejas Que están vestidas de ovejas Pero en realidad Son lobos Sí Y además Un pequeño apunte Para que veáis Lo que es El discurso doble ¿Vale? Lo que nos Buscan siempre lo que tú dices Separar Polarizar Elon Musk Dijo que Justin Trudeau Había sido un nazi ¿Vale? Perfecto Pero es que el negocio De Elon Musk Es acabar con los camioneros Exactamente Tenemos que entender Todos estos movimientos Es decir Yo digo Porque hablar es fácil ¿No? Las palabras se las lleva al viento Pero hago otra cosa Pero mi negocio Está en el Tesla Semi En los camiones autónomos En todo esto Que es lo que le va a quitar Realmente El pan a los camioneros Y es cuando Oye Ya después de eso Si lo de Justin Trudeau Fue nazi o no fue nazi A mí no me importa Porque yo he hecho Miles de millones Y mientras tanto He dejado las circunstancias Para que eso pueda pasar Y nadie se le pueda oponer Veamos eso Ahí se le sale Lo de Nosotros pegaremos Un golpe de estado Donde sea necesario Exacto Bueno amigos Hemos llegado al final Por supuesto No se preocupe Yo estoy seguro Que van a decir Pero bueno Quedaron tantos temas Y tal Mira Vamos a partir de ahora Vamos a hacer Algunas otras entrevistas Pero van a ser Concretas sobre un tema No vamos a navegar Sobre todo Sino vamos a empezar A hacer algo más concreto Ok Ahí por favor Les ruego Sigan a Dani En su Twitter Creo que es imperdible También por supuesto Ya anunciará su canal YouTube Y aquí seremos los primeros En promocionarlo Y viene una relación Muy bonita entre nosotros Por allí Vamos a hacer algunas cosas Como siempre en el Mercurio Intentando dar soluciones Entonces Es sobre todo eso El tema de las soluciones Vamos a ver Qué cosas podemos poner juntos Para que usted tenga Otra herramienta Ya aquí hemos hablado De preparacionismo De finanzas De tantas cosas De salud Entonces bueno Algo vamos a hacer Con Daniel Amigos Bueno Daniel Te ruego Envíes un saludo final A nuestros suscriptores Pues muchísimas gracias Por escucharme Como bien dice Antonio Vamos a hacer aquí Muchas cosas Vamos a ir desgranando Y sobre todo Quiero transmitir Que nada de esto Vaya a ser derrotista Sino como dice Antonio Vamos a buscar soluciones Vamos a buscar maneras Yo en lo personal Yo sé que Antonio También lo está haciendo Yo también Y todos los que estáis escuchando De alguna manera Vayamos a empezar a coger A quitarnos ese halo De víctima Y empecemos a ser responsables Porque nos ha tocado esto Y tenemos que hacer Con las cartas Que nos están tocando Lo mejor que podamos Para salir adelante Esa es la misión De transmitir todo esto No hay ningún otro objetivo Es ese Así que gracias Con el permiso No a ti Con el permiso de Ruth Que es una suscriptora Que le estoy haciendo Dando una asesoría El otro día Me decía Antonio Pero es que esta Estoy medio frustrada Medio deprimida Eso no eres tú sola Ruth Muchas de las personas A las que yo Le doy asesoría Siento que me transmiten Lo mismo Yo lo que le digo Mira Esta gente quiere precisamente Tenernos frustrados Distraídos Deprimidos Sobre todo Distraídos Con el fútbol Con todo eso A la gran mayoría Pero nosotros A los que ya nos despertamos Tenernos frustrados Y pesimistas Y confundidos Y peleados entre nosotros Y no Somos guerreros Que vamos a dar la resistencia Entonces tenemos que ponernos Con mente De que lo podemos hacer No es preocuparnos Es ocuparnos No es deprimirnos Es buscar soluciones Entonces De eso se trata Bueno amigos Muchas gracias Por compartir el contenido Por darle like O por suscribirte al canal Si no lo has hecho Nos vemos en una próxima edición Por supuesto Aquí en el Mercurio Y a Daniel Gracias Y bueno ya sabes Que este es tu casa Ya estamos preparando Desde ya La segunda parte De esta entrevista Fuerte abrazo a todos Gracias a todos Gracias a todos